Esto es un castigo, porque no entiendo que NBL, VIP, nos traiga una granja y nos va a pasar necesidades de esta manera. Yo le puse mis mejores zapaticos para recibir Osmel. Yo ahora tengo que pasar al pan. Pero esto es un lujo a como mucha gente vive, o sea, todavía estamos privilegiadas y creo que va a ser una experiencia donde vamos a aprender mucho y nos lo tenemos que gozar. Me dolió ese comentario porque no fue mi intención hablar sobre pobreza o necesidad. Nadie te dijo nada malo. Sí, no, que enseguida se fueron por la tarjeta. Pero fue lo que tú dijiste. No, simplemente un comentario que somos privilegiadas porque esto es mucho mejor. Tampoco se trata de todas darse golpes en el pecho. No, yo soy la más humilde, no, o sea, sí es difícil, no tiene nada malo decirlo, es una situación difícil. Me da mucho sentimiento. No quiero, no quiero que nadie me sabotee una competencia, ya me entiende, por un mal comentario la gente puede pensar mal de mí. Simplemente me estaba quejando, pero fue una queja genuina porque todas llegamos con la idea de la mansión y todas venimos también de vidas difíciles y de superación. El comentario que hice de verdad lo hice porque me salió del corazón, porque sé que al final del día estamos muy afortunadas porque hay gente que de verdad no tiene absolutamente nada en la vida. Y ella lo tomó personal, nunca tomes nada personal.